Protegerte siempre fue mi meta Lo mejor intentaré darte mi Si solo me queda mi vitalidad Mira, solo trataré de mantenerme con vida Quiero enseñarte lo mejor de mi y así Seré el único que se gane tu amor Relájate ya, volaremos esos muros sin perder Voy tan lejos, no me detendré Parar no es una opción, debo ganar Sé igual, ya no importa, es ganar o perder Sé feliz, más tristeza no habrá jamás Sé normal, ya no llores de inseguridad Protegerte siempre fue mi meta Lo mejor intentaré darte mi Yo tan solo lucho por verte feliz Mira, no me importa entregar mi vida si es por ti No me rendiré, no puedo verte infeliz No temo, estaré en pie si te debo salvar Sé genial, mantén fuerte toda tu dignidad Sé moral, protegerlo será tu deber Sé normal, no limites esta fe por favor Ya no quiero separarme ni una vez más Ciertas cosas son más rápidas de elaborar Con solucidad se harán Y requieren esfuerzo mucho más que tan solo sonreír Tomaré tus manos si te sientes mal Y ya, nunca más tu cederás Sé igual, ya no importa, es ganar o perder Sé feliz, más tristeza no habrá jamás Sé normal, ya no llores de inseguridad Protegerte siempre fue mi meta Lo mejor intentaré darte mi Ese resplandor nos guiará y así te moriré Me ia Me Me Ese resplandor te El El Ése resplandor te How Ha Can